Nosotros queremos estar acá, de alguna manera todos reunidos, como siempre el SET, porque lo que vamos a vivir ahora tiene que ver con todos. En principio, nuestra institución todo este año fue atravesada por un proyecto muy interesante y muy importante que tiene que ver con el medio ambiente. A partir de ahí presentamos un proyecto a la Fundación de Nuevo Banco de Santa Fe donde propusimos emprender una huerta agroecológica que ya les vamos a mostrar a ambos nuestras verduras y todo lo que se está produciendo. Y bueno, la municipalidad en aquel momento, con el ingeniero Jorge Plasenzotti, se suma a nuestro proyecto y asume el compromiso de la donación de un montón de cosas, de equipamiento, para que funcione este proyecto. Ahora contamos con la presencia de Juan José, que él es realmente el que comienza, va a comenzar su periodo, del cual no se va a retirar acá sin renovar el compromiso de apoyarnos y acompañarnos en todas nuestras actividades. Y bueno, a él le tocó acompañar para esta entrega, porque la verdad es la siguiente, cuando nosotros hicimos el pedido, la municipalidad, perdón, el gobierno de la ciudad nos confirmó la donación, pero nosotros todavía no teníamos bien en claro qué íbamos, cuál iba a ser el futuro del proyecto. Así que bueno, realmente con sentido común, decidimos pensar en lo que se pida que realmente sea utilizado. Entonces, a partir de ahora, de enero del 2020, se va a sumar a nuestro equipo Marcela, que ella es nutricionista, y Marcela va a llevar adelante un taller muy, muy particular y tiene mucha expectativa acá en la institución, que tiene que ver con la cocina saludable. O sea, cocinar alimentos donde se utilicen las verduras que estamos cosechando, más las verduras y frutas de estación, y que bueno, por supuesto, nos permita mejorar, como venimos día a día comiendo saludablemente, pero mejorar aún, las comidas saludables, y además, la participación de todos los que estamos aquí presentes de un taller de cocina. Entonces, bueno, por ello, los medios de comunicación están mostrando que bueno, es un sinfín de elementos de cocina y de quinta también, porque en la primera etapa nos habían donado todos los elementos que acá se matan por usarlos, que son las palas, rastrillos y afines, que lo hacen muy bien, estupendamente. Y bueno, y ahora en este segundo momento, nos van a hacer entrega de todo esto, de todo esto que nos va a permitir, como dijo Marcela recién, es hasta mucho. Y poder contar con todos estos elementos que tienen un costo interesante, muy, tienen gran costo, que nosotros en este momento no lo podríamos estar adquiriendo, nos va a permitir llevar adelante el taller como corresponde. Eso es un poco, les quería explicar por qué estábamos acá. Yo ahora quiero invitar a nuestro presidente, de nuestro presidente de la asociación, para que él de alguna manera le dé el agradecimiento de todo esto maravilloso, esto es todo tuyo. Bueno, gracias. Sí, agradecerle al gobierno de la ciudad por todos estos elementos, que son muy importantes para el proyecto que tienen profesionales y chicos para llevar a cabo. Y que para la institución era un poquito pesado comprarlo, debido a que está abocado a un montón de cosas, un montón de... a la obra del hogar y demás. Entonces esto nos viene muy, muy bien. Algunos de los elementos cansan más, como las pales y los rastrillos, y los otros un poquito menos, dan placer tal vez usarlos. Pero muchísimas gracias, son muy amables por esto, porque van a hacer de que los chicos puedan llevar adelante el tan ansiado proyecto de cultivar sus verduras.